¡Hola niñas! ¿Cómo me les va? Bienvenidas una vez más a este su canal de Queen Makeups El día de hoy niñas estoy jugando con uñas Yes, uñitas que me estoy haciendo Aquí estoy probando esta nueva maquinita que compré en Amazon Que es para hacerle la forma al gel, ¿verdad? No hacerle la forma sino que dejármelas menos gruesas Que se me vean un poquito más natural Y esa la voy a usar el día de hoy Solo que no agregué esa parte en este video Porque se me olvidó grabarlo Pero bueno, gracias por visitarme niñas Por favor, denle like No se les olvide, son gratis y nunca se acaban Y no se les olvide visitar mi Instagram De Love W Makeup Y mi página de Facebook O sea, Facebook, ¿verdad? Que se llama igual que mi canal de YouTube Queen Makeup Emol Así se llama Entonces, ahora mismo como están viendo Chicas, queridas, queridos Estoy aplicándome los tips en mis uñas O sea, poniéndome las extensiones de uñas postizas Para después agregarme El coso de acrílic Que ya viene en los tubitos Que ya se los enseñé en otro video mío pasado Si no los han visto allá por ahí Chequenlos Este, y le subí Los productos esos Que son para hacerse las extensiones de uñas acrílicas Entonces, puedes usarlo con un papel Si no te quieres poner Estas así de plástico, ¿verdad? Y después ponerte arriba el gel extension O Puedes usar estas ¿Verdad? Que yo creo que para darle una forma más Chévere Que sean mucho más Mejor Hay que usar mejor estas Porque cuando uno usa el papelito Que yo ya los he usado Es más difícil Tratar de darle Como el diseño que uno quiera a la uña Cuesta mucho Como solo es el papel, ¿verdad? Lo que te estás tratando de trabajar en la uña Pero ya cuando uno se pone Los tips estos de plástico Es más fácil trabajar Ya después Arriba nada más Vas aplicando el acrílico Es súper más fácil Y un poquito más rápido, ¿verdad? Pero como uno no tiene experiencia Se tarda mil años Yo me tardé mucho Para hacerlo Me tardo mucho Entonces Y ahora que estaba probando La maquinita esta Pues me tardé un poco más ¿Verdad? Porque Bueno, no que me tarde un poco más Sino que Como estaba Mi primera vez Usando la maquinita esa Pues sí me costó, ¿verdad? Para no joderme la uña Ni nada Por el estilo Entonces Estoy tratando de buscar Exactamente los tamaños Para mis Para ponérmelos exactamente En mis uñas, ¿verdad? Porque como vienen diferentes sizes En estos containers Yo no tengo esos tips Que son como puntuditos Sino que tengo unos Que son más redonditos Como se fijan Pero después me las voy a cortar Porque ese largo A mí no me gusta Es demasiado largo O sea Y si uno No hace mucho trabajo manual Está perfecto Si te gusta así de largo Chévere Déjatela Pero como yo hago trabajo manual ¿Verdad? O sea No me puedo dejar tan larga las uñas Porque se me Pueden doblar Y Uy Como duele Cuando uno se dobla las uñas Me puedo arrancar Hasta mi uña de abajo Si me la llego A A A lastimar No Horrible Horrible Entonces no me gusta Dejármelas así de largas Porque obvio Me puedo lastimar mis uñas ¿Verdad? Cuando ando trabajando Pero entonces Me estoy aplicando Todo esto Niña Buscando mis tamaños De las uñas Para Después Cortármelas Y dejármelas En el tamañito Que Yo siento que Me trabaja A mi Más Perfecto Y también voy a estar Usando Que lo van a ver Al final de este video Un color Nueve De unos Esmaltes De uñas Que compré Unos colores nuevos Bueno No voy a usar un montón No me voy a hacer Arcoíris En las uñas Sino que voy a usar Uno de los colores Que compré Que se ven Súper bonito Ya lo verán Ustedes Al final del video La verdad Es que no agregué Muchas partes Porque siento Que me iba a tardar Mil años Y este video Tampoco puede durar mucho Y aun así Que le puse Rápido En unas partes Para bajar el tiempo Aun así Dura bastante Este video Porque solo poniéndome Las uñas esas Me lleve un poco De tiempo Entonces imagínense Tendría que cortar La parte De abajo Que es Donde va Pegado El glue Y para que me quedara Así como redondito No sé si se fijan Si alcanza a ver Ahí Miren Ahí donde se ve El corte Eso no viene así Sino que yo lo corto Para que me quede así Como Como redondito Algo así Y después Me las corto De lo largo ¿Verdad? Ya cuando Tengo todas mis uñas puestas Y me las voy midiendo Para que todas me queden Más o menos Al mismo tamaño O sea Voy poniendo un dedo Sobre el otro Para ir viendo A ver que tamaño Me las voy a ir cortando Para que todas me queden Exactamente Del mismo tamaño Y no se me vea Una más larga Que la otra Y tratar de que Todas me queden De la misma forma Aunque eso ya es Haciéndolo Con la máquina Trabajando Quitándole el exceso ¿Verdad? Del líquido acrílico Para que no me queden Tan No se me vean Tan gruesas Y tan falsas Aunque claro Que se nota Que no son las uñas De uno Quiera así o no Siempre se nota Pero Hay que tratar De que no queden Tan gruesas Para que Para que se vea Un poquito mejorcito Las uñas ¿Verdad? Que eso con el tiempo Es que uno va agarrando La práctica Y lo va trabajando Mejor ¿Verdad? Pero bueno Así es como va Les voy a poner Un poquito de musiquita Para que Mientras avance El video Y llegamos A la otra parte ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Están tan rosado como se ve aquí en el video porque yo voy a usar un color claro, clear, así como el color del tip de las uñas. Pero al final mejor me puse el rosado porque estaba pensando hacer una cosa pero al final cambié de parecer y mejor me puse el esmalte encima, ¿verdad? El color que les digo que van a ver al final del video. Entonces eso es lo que quieren, mucha paciencia niñas. Como les digo, como uno no es experto, ¿verdad? No es como las que hacen uñas que ya tienen un montón de experiencia y agarran una clienta y uno ve que ¡pum! ponen la cosita y la deslizan rápido y ¡guau! Y uno se queda ahí viendo y como lo hizo y ¡guau! que rápido. Entonces bueno, todas ellas ya tienen súper experiencia, ¿verdad? Nosotros no, o sea, nosotros apenas estamos empezando ahí a practicar para ver si podemos o no podemos y a ver cómo nos quedan nuestros inventos. No es como ellas, que ya tienen un millón de experiencias, un millón de clientes y ya, o sea, prácticamente ya son unas expertas. Tienen tremenda escuela, ¿verdad? Porque como dicen, la práctica hace al maestro. Porque si uno no practica, eso es para cualquier cosa, niñas. Imagínense, usted no sabe cocinar, pero nunca lo hace, entonces no va a aprender, ¿verdad? Iguales en cualquier otra cosa, ya sea en un trabajo o incluso en un hobby que uno quiera hacer, pues si uno no se pone, pues nunca va a aprender, ¿verdad? Entonces, ahí el asunto, la práctica hace al maestro. Entonces, pero el problema mío es que como no estaba practicando tanto, haciéndola porque no tenía la maquinita esa que es para... Ustedes saben esa maquinita que ahora tengo que es el drill, que es el drill en el... Ay, ¿cómo se dice? Taladro, vaya, en español. Taladro para las uñas. Pero quizás así no se dice en español. No sé cómo se dice en español, en la maquinita esa, pero bueno. Entonces, no tenía el drill ese para ayudarme a rebajar un poco el acrílico, después que ya lo seco, ¿verdad? Entonces no lo tenía, entonces... Ay, no, y luego me tenía que estar usando una lima y como cuesta, igual es un trabajo. Y si la lima se te arruina bien rápido, tienes que estar comprando. En cambio, esas, esos drills duran bastante la cabecita porque esa se cambia también. Después se la voy a enseñar bien para que vean. O sea, que la compré en Amazon también. Y esta lámpara Ubi que tengo, la tengo desde hace rato también, también la compré en Amazon. En un kit que compré, que me compré unos gels, ¿verdad? Entonces, pero ahora me sirve para secar también mis uñas acrílicas que me estoy haciendo. Estoy queriendo ver si aprendo porque a usar el líquido, no el líquido, sino que el que es en polvo, ¿ven? Porque yo estoy usando estos que vienen en el tubito, que ya vienen prácticamente de hecho y nada más necesitas el líquido para deslizarlo, que puedes usar, ¿cómo se llama? Puedes usar, ¿cómo se llama? El pónder, el polvito que no sé si casi en la mayoría de videos que uno ve usan o cuando uno va a hacerse las uñas también uno ve que ellos usan el polvito, ¿no? Entonces, estoy queriendo ver si aprendo a usar el polvito ese porque ese no lo sé usar. Entonces, estoy queriendo ver cómo hacer, trabajar eso porque no es fácil usar ese polvo. No sé, cuesta un poco más. He tratado de hacerlo, pero no como que no puedo, no tengo el correcto, no sé. Tengo que probarlo bien, pero la próxima vez lo trataré, a ver cómo me va, porque esos duran más que los tubitos porque los tubitos traen muy poquito y entonces, en cambio, los botecitos esos que vienen con el polvo acrílico duran más tiempo, se ve que duran mucho, en cambio, estos así de los botecitos estos que yo uso, pues no. Entonces, eso es lo que quiero hacer la próxima vez que me haga las uñas y me quite estas que tengo, que me estoy haciendo ahorita mismo. Entonces, quiero hacérmelas así con el polvito, a ver si lo logro hacer funcionar. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero por ahora, así es como estamos trabajando, niñas. Voy a poner un poquito de musiquita para terminar esto y regreso al final para que vean cómo quedaron. Gracias. 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 Para haberlo visto hasta el final. No se les olvide darle like. Se les quiere. Besitos. Bye.